Y la luna, la luna plateada y madura Se miraba en el agua Y lloraba, lloraba Torpes lágrimas blancas Que raspaban la cara Entre fuego y escarcha Tus palabras jalaban hasta el fondo del alma Convirtiendo el momento en un infierno El cielo en aristero la calma ¿Acaso crees que serás El único corazón loco Que acaba roto Por culpa del amor Se acabó, se acabó, se acabó Punto final a tu sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del juego No sirve de nada jurar Prometer ni rogar Cuando se apaga el juego Y ya no intentes volver Porque lo nuestro se acabó Rumbando el sol Yo corría, corría Como corren las olas Cuando buscan la orilla Desde que era una niña Desde que era una niña Nunca quise otra cosa Que ser temido algún día Y todo lo que conseguí Fue solamente un espejismo Desde ahora mismo Prometo que me voy Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Un punto final a tu sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del juego No sirve de nada jurar Prometer ni rogar Cuando se apaga el juego Santiago Piguabe Tu orquesta Tu orquesta con sabor Daniela y Digna Toala Allá en España